Hola, bienvenidos. Seguimos con la noticia de última hora. Es que un Boeing 777 de las aerolíneas Malasia se habría estrellado en el este de Ucrania. Se informa que a bordo viajaban unas 300 personas. El Ministerio del Interior del país ha confirmado esta noticia. Más datos nos trae nuestro corresponsal Francisco Guaita en directo. Hola, Fran. ¿Cuáles son los últimos datos que poseemos sobre este incidente aéreo? Muy buenas. En estos momentos estamos camino de Saktior, donde supuestamente un avión de aerolíneas Malasia se ha estrellado justamente en el lugar donde se está llevando a cabo en los últimos días los combates entre el ejército ucraniano. Es un avión Boeing 777 que se ha estrellado, como decimos, cerca de la frontera rusa. Así lo ha confirmado el asesor del Ministro del Interior y aún sobre el número de muertos hay muchas dudas. Según el asesor de este ministerio, dice que son 280 personas las que han podido morir. Mientras tanto, la compañía de aerolíneas Malasia asegura que perdió la conexión cuando sobrevolaban el espacio aéreo de Ucrania. Mientras tanto, las milicias ya han respondido diciendo que ellos no han podido derribar ningún avión porque cuando se supone que ese avión sobrevolaba a 10.000 metros de altura, pues no tienen esa artillería para impactar en un avión. Mientras tanto, la empresa estatal de transporte ucraniano ya ha comenzado la investigación y nosotros, como decimos, estamos camino de Saktior para conocer todos los detalles y vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre, ya que sin duda este es un golpe muy importante hacia este acorde. Está pasando ya en las últimas semanas cerca de la frontera rusa, en donde se están llevando a cabo importantes combates entre el ejército ucraniano y la milicia antikiev. ¡Gracias!